El personaje de la historia de aquí está en una cadena de causas y efectos. Encerrado en un conflicto interno, la familia pierde su objetivo en el mundo. Una de la armonía está viva aparentemente, y el cuestionamiento se confrontan. La familia cruz de la vida, poder, discriminación, homofobia, secreto. La ignorancia está en la cultura de la vida, está pintando un sueño con la incomunicación y la resignación de la marca. El invisible, visible, el culpado, está transformando la familia cruz para el mundo. Máscarada de la alimentación con el ego. Máscarada de la vida, el culpado, 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 y el culpado, el culpado. El culpado, el culpado, el culpado. Entenido acá,